Gracias al diálogo constructivo que adelanta el Distrito Capital con las comunidades indígenas que ocupan el Parque Nacional, presenciamos hoy un traslado voluntario de aproximadamente 160 personas, 40 familias de la comunidad indígena en Veradóvida, que voluntariamente decide trasladarse a la Unidad de Protección Integral en la Florida. Allí gozarán de mejores condiciones, condiciones dignas y favorables especialmente para los más vulnerables, los niños, las niñas y los adolescentes.